Con la tranquilidad de tener la permanencia atada, Lugo y Albacete se enfrentaron en la penúltima jornada de liga en un partido más bien soso y aburrido. El Albacete apenas inquietó la meta defendida por Dani Mayo y los locales tuvieron las mejores ocasiones, casi siempre neutralizadas por Diego Rivas. El primer tanto del partido llegó en la primera ocasión clara de los gallegos a ocho minutos del descanso con un disparo de Fernando Seguane. El balón, previamente, tocó en un jugador del Albacete, despertando a Diego Rivas. Tras la vuelta de vestuarios, el Alba fue más ambicioso y avisó en varias acciones comandadas por Diego Hidoncha. Sin embargo, el empate llegaría a falta de un cuarto de hora para que finalizase el encuentro gracias a la resolución de Chumbi ante la salida del portero lucenso. La próxima semana, el Alba se despide del Carlos del Monte y de la temporada ante el Racing de Santander a las seis de la tarde.